Jajajajaja también esta cabellando bonito ¿sabes tu? Se acabo? Awww man Ven acá garran Backward Backward? Ya No, no, no Este güey no para de correr Que será? Tiburón Se cortó en la piedra Si? Sigue corriendo, sigue corriendo No se cansa Era? Que barro verdad? Era Si Si La agarré aquel bote? La agarró aquel bote? No se Oh, that's a big drag man Ya? No se 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 Mira Mira como Traigo linea de 30 libras El sedal Y Trae un plomito como de una onza parece Te dirás como esta la? No No Están cansados Porque estamos luchando contra la corriente Ufff Ufff Con que se deje ver que es brother? Si 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 puedes decirlo en español Mas que no quieres Si Vamos a Estás grabando Si Estás grabando Si Quieres ser cameraman Eh? Mira 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 Arch Mira Arch baby La tica La Dolphin Surf Que Esta ahi en la mera corriente Lo paro wey y hago Deja, no me break my shit O te lo pongo por aquí Ahí está la, ¿qué llama? La base, ahí de aquel lado Si quieres yo te lo sigo grabando O páralo si quieres No, páralo si quieres wey Ajá Uy, perdón Perdóname por decir que me grabes Aire Aire Como está arqueado Aire 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 No se quiere No se quiere vencer Miren Solo por Copachibu Que por ahí viene el camino De Georgia Quiere pescar con nosotros Dice Porque me están mirando los videos Y que se le hace muy interesante La pesca acá En Florida En Florida En Florida En Florida Ay wey Me ha pasado esa madre Bróder Vente para acá Porque Si 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 wey No Todavía está lejos Todavía está lejos ¿Qué es wey? No Está bien Es un tiburón Que grande Un red Un red Un red Que te dije que era un tiburón wey Mira ¿Traes tus pinzas? Bien Te va a quebrar tu red Te va a quebrar tu red wey Ja 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 Para las motos Si wey De 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 Si Sácalo wey No? Sácalo wey, pues todas estas fotos con el Ya lo rompió I told you No, no la rompió wey No, no la rompió No la rompió wey El chiste es que siempre te quieren cachetear los dos tiburones wey Siempre te quieren cachetear Vamos para afuera porque nos van a cachetear aquí wey Ay, ay, ay Tuve buena zapalea Pero Queríamos que fuera Quería que fuera Quería que fuera Este, ¿cómo se llama? Algún jurel O algún este ramadito, pero Cayó que era un este ¿Cómo se llama? Un nushak Un pez Una gata le dicen Me cansé señores Está pesado, está pesadito, pero Si funciona la 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 Shimano Stradic 5.000 Línea trenzada de De 30 libras Y traía un líder de fluorocarbono de 30 libras también Este Por ahí un saludo para mi compa El Pelón del Sur Para mi compadre Joseph Padilla Para el compa Omar Cruz Que por ahí lo miraron Que estaba con la red batallando Cuídense mucho, que Dios los bendiga Por ahí saludo para mi compa El Chivo Que por ahí viene en camino para acá Para Florida El compa El compa El Chivo Que por aquí va a andar con otros Tal vez mañana o pasado Si Dios nos permite Y por ahí si tenemos chance Vamos a grabar otro video con él Para que Que vea Por ahí nos trae Este Cosama Una sorpresa Una sorpresa Por ahí para el canal de YouTube Entonces Cuídense mucho señores Que Dios los bendiga, nos vamos Ya esto se Se está poniendo cada vez más oscuro Por ahí miraron las capturas De como se llama De los De De los parguitos Un parguitos buenos Bueno Vamos señores Que Dios los bendiga Si te gustó el video Comparte Dale like Deja tu comentario Y si no te gustó Pues también Se acepta Dos veces para abajo señores Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y nos vemos en el siguiente video Que Dios los bendiga Ayúden Y nos vemos en el siguiente video Primero Viens Tue Real Empezar El Tiene